Las personas heridas en medio de la protesta fueron identificados como Juan Marte, quien se desempeña como motoconchum en el municipio de Navarrete, y la haitiana Yamed Brun, quien se dirigía a su área de trabajo. Estos heridos fueron trasladados rápidamente al Hospital Municipal de Navarrete, donde están recibiendo atenciones médicas. Mientras que el vocero de los grupos populares, Sandro López, se desligó de toda responsabilidad de las personas que resultaron con heridas y lo atribuyó a la Policía Nacional. Bueno, los heridos eran transeúntes, una de la nacionalidad artiana y un autoconcho, que iban pasando por la avenida y fueron heridos de perdigones con una copeta. Este llamado a los paros convocados por el Frente Popular de Navarrete, 24 de abril, y tres juntas de vecinos de nuestra comunidad. La evaluación es un 90%, ya que el sector comercial ha apoyado esta jornada. Mientras que el tránsito está fluyendo con normalidad, desde y hacia los pueblos de la línea noroeste, aunque el comercio cerró sus puertas, se destaca la presencia militar y policial apostados en distintas partes del municipio. Desde Navarrete, para Telenoticias, Onelio Domínguez.